La misión del Gobierno de la República es mover a México y las autopistas, puertos, aeropuertos y vías férreas cumplen una función fundamental en esta tarea. Son el sistema circulatorio que alimenta la productividad y la competitividad de todas las regiones de nuestro país. Así movemos México. Nosotros como maquinistas de camino nos vamos a beneficiar en el sentido de que va a aumentar nuestro trabajo. Y obviamente a todos los que participamos en este nuevo proyecto. Con una inversión de 476.8 millones de pesos, una longitud total de vías de 23.691.8 metros lineales y con una capacidad de 981 carros de ferrocarril, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy ponen en marcha la Terminal Ferroviaria de Durango. Estamos agradecidos al Gobierno de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque estas nuevas instalaciones nos han traído beneficios a todos. La construcción de la Terminal Ferroviaria de Durango sustituye a la antigua estación y al patio ferroviario absorbidos por el crecimiento de la ciudad. Forma parte de un proyecto integral que, junto con la construcción de un periférico ferroviario y una terminal multimodal, permitirán convertir al Estado de Durango en el centro logístico más importante del norte de México, generando un alto nivel de competitividad para las operaciones comerciales con los Estados Unidos de América y Canadá. Esta magna obra cuenta con 3.5 kilómetros en la vía principal y dos peines de cinco vías férreas cada uno, lo que se complementa con una bodega de almacenamiento para cemento de 1.500 metros cuadrados, una torre de telecomunicaciones de 60 metros de altura, oficinas administrativas, báscula dinámica con capacidad de 150 toneladas, zona de abastos y taller para locomotoras, taller para equipo de arrastre, bodega de vía, barda perimetral electrificada y alumbrado de última generación, equipamiento que la colocarán como una de las mejores terminales del país y contribuirá al desarrollo de nuevas vías de comercialización. La terminal ferroviaria de Durango impulsará la competitividad, aumentando la participación del ferrocarril en el sistema de transporte, generando ahorros en gastos de operación y garantizando el desarrollo económico del estado de Durango y del país. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México.